él es Francis Romero, director de la encuestadora Click Report, así que ellos han hecho un estudio en los últimos eventos aquí en el país y es importante conocer cuál es la tendencia, qué es lo que piensan o qué es lo que pensamos los ecuatorianos sobre todo este entorno que vivimos en el país, en materia social, en materia política, en materia del trabajo, en el tema de la inseguridad, así que es importante conocer porque esto nos da una proyección de lo que los ecuatorianos pensamos sobre determinados temas. Franklin, ¿qué tal? Buenos días, nos escucha, nos ve, tenemos ya al aire el director de Click Report, él es Francis Romero, a quien le damos la bienvenida. Francis, ¿con qué podemos comenzar para conocer estas cifras que nos interesan los ecuatorianos? ¿Con qué...? Enrique, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar el día de hoy con usted y poder presentar los resultados de nuestra última investigación. La misma que responde a mil novecientas encuestas hechas en los cantones de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta y Porto Viejo. Esto tiene una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más menos 3%. El grupo objetivo evaluado fueron hombres y mujeres mayores de 18 años y es importante señalarle que la metodología que nosotros utilizamos es encuestas cara a cara en hogares. Es la más pura que permite garantizar que los resultados reflejen lo que pasa en la población. Con este antecedente quiero presentarle cómo estructuramos nosotros nuestra investigación. Evaluamos siempre un tema que de alguna manera genere confianza con el entrevistado y después pasamos a los temas importantes que son la situación del país, del cantón y la situación personal. Luego evaluamos la problemática, es decir, cuál es el principal problema que tiene el principal problema que tiene el país, que tiene el cantón y que tiene la persona entrevistada. Y en esta ocasión quisimos evaluar la imagen que tienen las instituciones y los líderes políticos a nivel nacional. Y terminamos con el escenario que estamos viviendo actualmente, qué cree la población que se debe hacer. Entonces, con este antecedente quisiera presentar primero la percepción de la situación con relación al país. Hoy los resultados, cuando le preguntamos cómo califican la situación del país, encontramos que un 82% señala que la situación del país es mala. Apenas un 18% dice que la situación del país es buena. Sin duda alguna, todos coincidimos con esto. Es mayoritario la contundencia con la que la población siente la crítica situación que atraviesa en este momento el Ecuador. Cuando hablamos de la ciudad, es igual. El 81% menciona que la situación del cantón es mala. Apenas un 19% dice que la situación del cantón es buena. Cuando hablamos de la situación personal, y aquí viene una primera diferencia. Existe ya un 55% de ecuatorianos que dicen que su situación personal es buena y un 45% señala que es mala. Enrique, aquí es importante mencionar la diferencia que existe con relación a la percepción de la situación del país con relación a la situación personal. Ya hay un grupo de ecuatorianos que han logrado salir de alguna manera de la crítica situación que venía viviendo los meses anteriores. Sin embargo, este 45% que señala que su situación personal es mala, se refiere claramente a la a la impotencia que tienen con relación a la delincuencia y la inseguridad, con relación a la falta de acceso a trabajo. Y eso se revela con, imagínense que hay hogares que comen una vez al día. Esta es la dramática situación que viven muchos ecuatorianos. Y eso se revela claramente en nuestra investigación. Después de entender cuál es la calificación o la percepción que tienen, quisimos ver la problemática. ¿Cuál es el principal problema que tiene el Ecuador en estos momentos? Sobresale la delincuencia con un 30%, el desempleo 20%, corrupción 20%, crisis económica 11% y tenemos otros problemas como el narcotráfico con el 7%, la mala administración 6%, sicariato, alza de combustible, salud pública, migración. Pero vemos que cuando hablamos del país hay tres problemas. El que tiene que ver con la inseguridad y la delincuencia, el que tiene que ver con el desempleo y la crisis económica y la corrupción que ha venido creciendo en los últimos meses. Cuando hablamos del problema de la ciudad, sobresale con el 42% la delincuencia, el desempleo 20%, mala administración 12%, drogadicción 9%, pobreza, sicariatos, calles de mal estado, migración, falta de recolección de basura, falta de alcantarillado. Vemos una clara diferencia en otros problemas que aparecen cuando hablamos del cantón. Y cuando hablamos del problema personal, el que le hace la vida más difícil a los ecuatorianos, sobresale con el 64% la inseguridad, le sigue el desempleo 22% y acceso a la salud 8%, acceso a la educación 6% y otros como problemas familiares y migración. Pero coinciden en los tres segmentos que hemos investigado que sobresale la delincuencia y la inseguridad. Mientras más cercano es la pregunta, más grave es este problema. Asimismo, el desempleo. Entonces vemos que es claro lo que tienen que hacer nuestras autoridades, es solucionar o luchar para combatir la delincuencia, la inseguridad y la generación de empleo. Como le mencioné, es triste mencionar, pero el que haya hogares que apenas llegan a comer una vez al día, sí demuestra y revela la crítica situación que claramente se ve reflejada en nuestra investigación. Definitivamente, Francis, y eso es lo que iba a comentar. Sí, esto preocupa obviamente que una familia ecuatoriana pueda tan solo comer una vez al día. Y me imagino que lo hicieron en base a una familia compuesta por tres personas. Digo, en base a tres personas. Enrique, el promedio es 4,5 miembros por hogar de personas. Entonces, esto refleja claramente el sentir de la mayoría de los hogares ecuatorianos. Sin duda alguna, nosotros hemos desglosado el principal problema que se tiene por ciudad, por cantón investigado, y vemos que igual la inseguridad es el principal problema en cada uno de los cantones evaluados. Sin embargo, sobresale con un 76% la inseguridad en Guayaquil. En Puerto Viejo, 69%. Mientras que en Quito, si bien es igual el principal problema, apenas desde el 54%. Y eso es claramente evidente por todo lo que vemos a través de noticias y en las redes sociales, ¿no? Pero el desempleo no se queda atrás. El desempleo es un problema grave que tiene el ecuatoriano. Principalmente, imagínense, en Manta, 45% menciona el desempleo como el principal problema que tienen en ese cantón. Es clara la problemática, Enrique. O sea, no hay a dónde más ver. Es evidente cuáles son los problemas que se deberían dar solución. No en el mediano plazo. Es de soluciones ya a estos problemas. No, definitivamente. Porque si estamos hablando de que una familia ecuatoriana no puede comer, o solo come una vez al día, no ven a mí con medidas de mediano o largo plazo, menos todavía. Eso tiene que resonar, no a corto plazo, tiene que solucionarse inmediatamente. Porque estamos hablando de vidas, estamos hablando de niños. Ahora, yo quisiera saber, Freddy, el tema de el liderazgo político, nuestros líderes políticos, ¿qué porcentaje tienen ellos? No me refiero tanto en el hecho de... Puede ser interesante conocer en cuanto al gobierno, en cuanto a la asamblea, pero los líderes, aquellos que tienen al frente un partido, un movimiento político, ¿cómo los ecuatorianos los evaluamos a ellos? Enrique, en nuestra investigación nosotros evaluamos las principales instituciones y a los principales líderes. Con relación a los principales líderes, el que mejor calificación tiene en este momento, Rafael Correa, con un 38% de calificación positiva y un 62% de calificación negativa. Le sigue Jaime Nebot con un 26% de calificación positiva y un 74% de calificación negativa. Leonidas Issa y Guillermo Lazo, igual, tienen 22% de calificación positiva y 78% de calificación negativa. Esos son los principales líderes de las diferentes tendencias a nivel nacional. Sin embargo, cuando vemos y sacando una conclusión objetiva, la mala imagen, porque predominan las calificaciones negativas hacia los cuatro líderes, vemos que es el reflejo del buscar, ellos tener la razón, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque no están buscando solucionar los problemas del país. Estamos buscando solucionar sus problemas, defender sus metros cuadrados. Ellos están empeñados en no unirse para entre todos salir y proponer soluciones que de alguna manera mejoren la calidad de vida de los ecuatorianos. Ellos están empeñados en hacer una oposición, en ir en contra de todo lo que de alguna manera se podría lograr. Enrique, es importante entender que el Ecuador es un país que tiene un potencial enorme. Tenemos riquezas donde usted se pare en el Ecuador, hay riquezas o hay posibilidad de generar riqueza. Lamentablemente hoy todo está frenado, todo está apagado por la crítica situación política que vive el Ecuador en estos momentos. El que la clase política no entienda o no se alinee a las necesidades de la mayoría de los ecuatorianos nos lleva a esta triste realidad que vive la mayoría de los hogares ecuatorianos. Es lamentable, Francis, porque los ecuatorianos, quienes vivimos en este país, día a día nos damos cuenta de que todo esto se va profundizando más. De que aquí debe haber ya una concertación de que deberían todos estos grupos políticos trabajar en función ya del país. No se puede más, no se aguanta más. Y el tema es que en las redes sociales los gritos de desesperación son evidentes. De todas personas de diferentes edades. Y a mí lo que me preocupa más son las personas vulnerables, las personas de mayor edad y jóvenes, aquellos que tienen ilusión y sueños de iniciar como emprendedores. Pero ellos preguntan, ¿y qué garantías me da el gobierno? ¿Qué garantías me da el Estado? Si quiero emprender, si quiero mañana más tarde, no sé, montar mi propia empresa. Y es, en verdad, es terrible, Francis, y también no puedo dejar de lado el tema migratorio. ¿Tienen ustedes también evaluación en cuanto a migración? Mire, Enrique, la crisis no solo se evidencia en la gran escalada de migración que está viviendo el Ecuador en estos momentos. La evidenciamos, como le mencioné, en el grito dramático que hacen los ecuatorianos al decir, regresen, generen políticas que de alguna manera mejoren mi calidad de vida. Evidentemente, en este momento, el ecuatoriano no cree y no confía ni en las instituciones públicas ni en los líderes políticos. Están en deuda, han perdido el año. Bueno, mire, resumiendo el análisis de nuestra investigación, podemos asegurar que hoy día el ecuatoriano se muere de hambre y se muere de miedo. Son dos realidades que definen claramente la situación actual del país. Asimismo, como evaluamos nosotros la calificación de los líderes políticos, evaluamos los otros poderes del Estado y las principales instituciones públicas. Sobresale, sin duda alguna, las Fuerzas Armadas, que históricamente son las que mejor imagen tienen en el Ecuador, pero apenas tienen el 52% de imagen positiva. La Policía Nacional tiene 41% de calificación positiva. Eso quiere decir que tiene 59% de calificaciones negativas. La justicia, la función judicial, tiene apenas un 13% de calificación positiva y un 87% de calificaciones negativas. Y la institución, el poder peor calificado por parte de los ecuatorianos es la Asamblea Nacional. Ese paupérrimo trabajo que vienen realizando hace que la población le dé una calificación positiva de apenas el 9%. 91% de los ecuatorianos califica de mala la imagen que tienen de la Asamblea Nacional. Sin duda alguna, el defender su metro cuadrado, el priorizar temas que no tienen nada que ver con la problemática de los ecuatorianos, lleva a que la población en general califique drásticamente negativa la gestión y la actuación de la Asamblea Nacional. Francis, es decir que si por ahí aparece algún líder político señalando que tiene preferencias o en todo caso hay aceptación de parte del pueblo hacia él, no hay tal. Porque esa visión negativa supera la expectativa del líder político. Exactamente, Enrique. Aquí no hay alguien que sobresalga. Aquí todos están mal calificados. Todos tienen que hacer un mea culpa. Todos han perdido el año y todos tienen que entender que el Ecuador es de todos. Todos tienen que trabajar para sacar adelante el país. Esta encuesta lo que revela es el hartazgo, el rechazo que tiene la población hacia la clase política, hacia las instituciones, porque no entienden y no asimilan que la mayoría de los ecuatorianos están pasando por un pésimo momento, empiezan a pensar en temas que no tienen nada que ver en la solución de sus problemas. Entonces, esta falta de conciencia, esta falta de entender la verdadera situación del país y el de priorizar sus intereses hace claramente ver que el presente y el futuro inmediato de los ecuatorianos va a seguir siendo extremadamente malo. Qué malo escuchar esto, Francis, pero es una realidad y no podemos tampoco apartar los ojos de ello. Y me preocupo una vez más, el hecho de que una familia en el Ecuador coma solamente una vez al día es más que suficiente para que inmediatamente se trabaje en el tema. Porque allá hay un padre, hay una madre, pueden haber personas mayores, adultos mayores, pueden haber sectores vulnerables como ser niños y eso no puede permitirse. Porque ellos se están comiendo una vez al día, están condenados a la muerte, mi estimado Francis. Sí, Enrique, y no solo es el hecho de que coman una vez al día, es la dramática situación en que no saben qué hacer. Fíjese que macroeconómicamente el Ecuador creo que está en un extraordinario momento. Hemos roto récords en exportaciones de productos no tradicionales, hemos tenido por más de casi dos años un precio de petróleo favorable para el Ecuador, hemos roto récords en recaudaciones tributarias. Imagínense que ha habido en este año 60 mil millones de depósitos en instituciones financieras. Pero eso no se ve, eso lamentablemente por la crisis política que vive el país, eso no se ha podido trasladar y transformar en mejores días, en mayores oportunidades para los ecuatorianos. La crítica situación se sigue agravando y el futuro inmediato, usted sabe que es terrible, porque ya hay una amenaza de un nuevo paro. Sabemos que eso lo único que genera es más desempleo, es más crisis, es más dolor para la mayoría de los ecuatorianos. Cuando lo que se debería proponer es soluciones desde todos los puntos que, desde todos los actores políticos, partamos del movimiento indígena representado por Leonidas Diza, él debería ser consciente de la mala situación que viven la mayoría de los ecuatorianos y dar soluciones, sentarse y ver de qué manera realmente podemos salir adelante. El Ecuador es un país democrático, es un país en el cual deberíamos respetar lo que dice la ley. Lamentablemente todo se quiere imponer en base a la fuerza y mantener en una crisis que no es merecida para los ecuatorianos, la que los políticos están proponiendo. Creen que el derrocar a un presidente, el que Guillermo Lazo salga, es una solución, no es una solución. La mayoría de los ecuatorianos no creen que esa es una solución. Nosotros hicimos, como le mencioné, una pregunta ante la situación actual, que los escenarios posibles son que la Asamblea Nacional destituya a Guillermo Lazo, que Guillermo Lazo llame a una muerte cruzada, que Guillermo Lazo cumpla el periodo para el cual fue electo o que Guillermo Lazo renuncie. Los resultados que obtuvimos fueron 39% de la población, es decir, casi 4 de cada 10 ecuatorianos, señala que Guillermo Lazo debe cumplir el periodo para el cual fue electo. Hay un 28% que recomienda que Guillermo Lazo llame a muerte cruzada. Si usted suma entre los dos, tenemos casi el 70% de las menciones que dicen que es el presidente de la República el que tiene que decidir el futuro del país. Sin embargo, hay un 19% que dice que la Asamblea Nacional destituya al gobierno y un 15% que Guillermo Lazo renuncie. Como usted puede ver, claramente la mayoría de los ecuatorianos están buscando la vía democrática, la vía que Guillermo Lazo termine su periodo. Y sin duda alguna, esto no quiere decir que están calificando bien su gestión, porque no lo hacen. El presidente tiene apenas un 22% de calificación positiva, 78% de calificación negativa. Eso claramente hace ver que su gestión también deja mucho que desear para la mayoría de los ecuatorianos. Y es momento de que él implemente acciones reales inmediatas para solucionar estos dos problemas principales que tienen los ecuatorianos, que es la inseguridad, que obviamente sabemos que no se puede erradicar la delincuencia, pero sí se puede combatir, sí se puede generar un mayor sentimiento de seguridad en los ecuatorianos. Y obviamente generar las políticas para que las empresas, incluso los mismos ecuatorianos, puedan emprender en nuevos retos que de alguna manera busquen mejorar la crítica situación que vive, como le digo, la mayoría de los ecuatorianos. Definitivamente, Francis, esos son dos grandes problemas que vivimos los ecuatorianos hoy en día. La inseguridad y el desempleo, o el desempleo y la inseguridad, que son temas fundamentales. Francis, queremos agradecerte. Francis Romero, director de la encuestadora Click Report. Gracias por estos datos importantes, Francis. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los que nos escuchan. Un lindo día. Igualmente para ti. Muy gentil. Bueno, y estoy seguro que muchos funcionarios en el gobierno habrán escuchado este...